Vos no, si yo soy la muerte. Me conseguí el último emote allí. ¿Ya los tienes todos? Tengo todos los emotes. Yo voy poco a poco. Ah, vale, sí, aquí. Venga, pues ahí empieza. Hola Lula, hola señor incógnito, ¿cómo están? Bienvenidos. Hay un bicho arrastrando un cuerpo. Muy buenas Lula. Guapísima, mira, esto va... Ahora tengo que quedarme en mi clase. Igual que en Dark Souls. Vamos, igual que en Dark Souls. Voy a ponerme soldado solamente porque lo típico... Voy a ponerme soldado y objetos, sí que no tengo ni idea. Yelmo de los soldados de Vados. Incrementa la vitalidad en 5. Aura encantada con fuegos fatuos elementales. Usa habilidades para incrementar la inteligencia en 2. Reduce la duración de efectos. Incrementa la regeneración resistencia en 100% de 14 segundos. Dos hermanos de personas... Todo esto es pura basura. Si conozco Dark Souls, esto es pura basura. Guarda una imagen pequeña de un ser querido. Creo que este es el mejor objeto. Los demás son basura. Porque este es el objeto más raro, básicamente. Vale, pues ya está. ¿Y ahora qué? Todo bien por aquí, señor incógnito. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Llevo 24 horas sin dormir. Madre mía. Hola, Gap. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahí escuchaste a Loma. Y ahora sí lo escuchaste, ¿cierto? Dark Souls 2D. Correcto. Hola, King. ¿Cómo estás, King? Bienvenido. Guapísimo. Hola, Mato. ¿Cómo estás? Bienvenido también, guapitón. Creo que te he cargado de ayer. ¿En serio, Irene? No ha dormido nada. Hola, Robituki. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Pau. Mil besos. Descansa un ratito. No se escuchó porque tú hablabas. Y se escuchó. Yo lo escuché. Yo lo escuché perfectamente. Yo lo escuché perfectamente. Vale, ¿y ahora qué le doy? Crear alma. Querías hacerte el muerto. Es una pena que siempre sobrevivan los cobardes. Vale, parece que somos nosotros. O sea, que nos llamamos Sorum. Si tenemos en cuenta el destino de tus hombres, creí que les... Oye, me ha dado un mareo, perdón. Me ha dado un mareo bastante fuerte, ¿eh? Vale. Ya está. Ya estoy bien. Mira, Gap. Te lo pongo yo otra vez. Aunque se va a acabar porque lo voy a cascar yo, pero mira. Mira. Escucha, 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 escucha. ¿Visto? Ahí lo tienes. Emocionado por el trailer de Crash 4. Yo no lo he visto, pero sí me enteré. El jueguito me dio mucha ansiedad. Pues todo bien. Todo bien ando por aquí. Aunque me ha dado un mareo muy raro, pero todo bien. Va a salir nuevo Smash. Imposible. Imposible. Eso no se lo cree nadie. Si tenemos en cuenta el destino de tus hombres, creí que les harías un favor. Mis hombres están todos regresados. Ahora tienes un compromiso con sus familiares. Pero ¿y este señor quién carajos es? Oye, la música se escucha ahora un poco baja, ¿no? Pero ¿y la muerte aparece así porque sí? Ya regresaste. Este dolor, siento que me incendio por dentro. Será mejor que te acostumbres. Este contrato te resucitará a mi servicio. No te alarmes. No perderás el pensamiento ni la voluntad. Aunque aún no entiendo por qué los mortales insisten en glorificar esa farsa arrogante. A cambio, debes hacer algo para mí. ¿Qué podría hacer por ti? Ya lo sabrás. Por ahora, solo firma aquí. Con sangre, claro está. No, ya firmaba con la muerte. Pero ¿qué? Esto empieza muy raro, ¿no? O sea, empiezo firmando un contrato con la muerte. Uy, 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 uy. Gaps. Y ahora me tocó un gemote. Por fin me dejo suscribirme y cara muy sonriente. Cara muy sonriente. Mil besos, Gaps. Se agradece infinito. Muchísimas gracias por otro mes ya. Cuatro meses. Cuatro meses es bastante tiempecillo apoyando al canal. Se agradece mucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Buenos días para ti. Hola, Davils. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás pasando este día? Pues todo tranquilo. Vale, iré. Que vaya bien la cocina. Tan rápido moriste. No, apenas he empezado. Lo que sí escucho es un poco bajo la música. Quiero ver si puedo subirle la música. De hecho, no escucho música. Pues esto empieza en un caballito. ¿Cómo dice que le va? Todo bien por aquí, Gaps. Probando este jueguito que lo vi en el Game Pass. ¿Y él puede conseguir este? Bien. Cuatro meses después de catorce intentos que no me dejaba. Pero es muy raro eso. Además, usas... O sea, te has suscrito con... Pagando, no con el Prime. Así que es muy raro. Pero bueno, muchas gracias. Agradece mucho. Yo sigo esperando mi abejita. Uy. Gaian Cradle. Oye, ¿el sonido lo escuchan bien o muy...? Uy, ¿es qué es esto? Es bueno, no es malo. ¿Lo escuchan bien el sonido o muy bajo? Yo escucho un poco bajo. Voy a subirle un poquito. Voy a subirle un poquito. A ver si así se escucha mejor. ¿Cómo estás, Lionheart? Yo sigo esperando mi abejita. Yo tengo la abejita de allá. ¿De qué va este jueguito? Pues acabo de empezar lo que acabas de ver. Hola, Bansai. ¿Cómo estás? Bienvenido. No sé por qué no me dejaba. Pues... Pues era... Un bug. Ni idea. Hoja de Gaia. Espérate. ¿Esto es un caballo, se supone? ¿Y qué es esa criatura? Y aquí hay una tumba. Pulsa el botón X para atacar con el arma principal. Ah, vale. Esto es el tutorial, ¿no? Pulsa menú para abrir el inventario. Vale. Pulsa menú. Me gusta pulsar menú. ¿Cuál es el botón menú? El start, supongo. ¿Cómo que pulsa menú? Vale. Es idéntico a... A Dark Souls, ¿eh? Es idéntico. O sea... Los cinco segundos que llevo jugando yo ya sé que es idéntico a Dark Souls. ¿Ya estoy dormida? Pues duerma Agustina, tranquila. Duerma tranquila. Hola, Star Hero. Pues... Espérate, me he saludado, Star Hero. El Prime... Star Hero. Cuando tú te suscribes con Prime, tienes que darle una casilla que pone compartir. Alerta. Salta del stream. Vuelve a entrar. Ya te ha pasado más de una vez. Te lo he dicho más de una vez. Pero muchas gracias, Star Hero. Ya cuenta como suscrito igualmente. Ahora, la alerta... La alerta no te ha salido. Por eso que te digo. Tienes que salir y entrar del stream. Y te va a salir una que... Una cosa que dice compartir alerta o algo así. Si quieres que salga, claro. Tenemos que mandarle... Pulsa gatillo derecho para usar el arma secundaria. Ahí está. ¿Visto? ¿Visto? Y me toca otro. Me toca otro emote. Gracias. Por fin. Por fin. Muchas gracias, Star Hero. Guapísimo. Miles hotes. Otro que tiene cuatro meses. Muchísimas gracias. Le agradece infinito, infinitísimo, infinitísimo. Mil millones de gracias. Au, au, au. Son tres para... Para Star Hero y tres para Gaps. Gilbert. Muchas gracias, de verdad. Le agradece muchísimo, infinito. Estoy testeando aquí los controles, ¿vale? Dormir. Yo llego a irme a dormir y me dan con la chanclasero. ¿Por qué? ¿Y esto? Eso te lo dan por... Porque son emotes especiales. Son emotes especiales por suscribirse... O estar en canales donde te suscribes. O sea, si tú estás en un canal en el que alguien se suscribe... Te pueden tocar emotes. ¿Sabes? Entonces... Te ha tocado uno, ya sea... Puede ser que haya sido por la suscripción de Gaps o por la tuya. Y son permanentes. Mira, yo tengo todos estos. Ya tengo 14, ya. Son 25 emotes en total. Eso es por el Pride Month. Ve, 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 ve. Ya tengo todos esos. Son 25 en total especiales. Vale, ¿y ahora qué? Usa el caballo para saltar sobre las grietas grandes. ¿Y cómo sube el caballo hasta aquí? Pulsa el gatillo derecho para usar el arma secundaria. Ah, vale. Uy, que además tiene interacción... De este tipo, ¿eh? Eso... Oye, mi caballo lo había dejado ahí abajo. Me han estafado. Es ojito que... Vale, vale, vale. ¡Salta caballito! ¡Uy! Bueno, eso de caballo tampoco tiene mucho. La verdad parece... Cualquier cosa menos un caballo. No sé si seguir con el caballo... ¿O qué? Yo tengo más... Chichate. Como que chichate. ¿Qué es esto? Ah, vale. Estas son las hogueras. Esto es como una hoguera. Para subir de nivel y descansar para poder transportarte. Ok. Esas estatuas son las hogueras de Dark Souls. Vale. ¿Y esto qué es? Vale. He abierto uno. Faltan otros... Y se abre un pasadizo por otra zona. Vale, vale. Vale. Que hace falta abrir dos más. Ok. Me mola el caballo. A mí me gusta mucho el estilo gráfico, ¿eh? Me gusta mucho el estilo gráfico del juego. Ese estilo así, todo retro. Hay una criatura allá arriba. Pregunto si puedo matarla con la flecha. Haciendo que la flecha caiga encima de él. Ah, no. Que tengo flechas limitadas también, ¿eh? Pensé que eran infinitas. Mantén pulsado el gatillo izquierdo para bloquear. Pulso el botón B mientras que muestre la rueda. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Igual que Dark Souls. Un poquito que... Primer enemigo. Lo malo es que los botones de ataque no son igual que Dark Souls. Los botones de ataque son diferentes. El resto sí es igual. O sea, el botón de ataque es el cuadrado. Pero el resto de ataques y... O sea, el resto de botones son iguales que Dark Souls. Nada, muy easy. Demasiado easy. 22 más fragmentos. No sé, muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Tienes ganas de morir? No creo que sea posible. Bah, parece que burlar a la muerte hace que te creas un dios. Si quieres desperdiciar la vida, sigue adelante. Seguro que tus hombres tienen ganas de verte. Pero si te arrepientes, toma una de estas. Son plumas restauradoras. ¿Cómo? Úsala para asegurar el regreso. Amados, considera mi último gesto amable. Llevarme vivos no es un gesto amable. Comparado con lo que te espera, te aseguro que sí. Ganaste una pluma. ¿Y qué significa eso? Las plumas eran la sal... O sea... La humanidad. La humanidad de Dark Souls. Mucho frío. Me pareció Dark Souls, sí. Imagino que eso... Las plumas son la humanidad. A ver... Pulma de Fénix legendario. Libera un resplandor natural. Ah, no, solamente te cura. Solo te cura normal. No son las humanidades. Vale. Puse el botón derecho para usar el objeto equipado. Bueno, lo voy a usar. Lo estoy curado. Vale, los fragmentos son las almas de Dark Souls. No sé qué subirme aquí, la verdad. O sea... No sé si jugar igual que en Dark Souls. Yo de verdad que tengo problemas con este tipo de juegos. Descansa en la estatua de la muerte para regenerar las plumas. Ah, que las plumas se regeneran. Igual que el frasco de estos de Dark Souls. Igual que el frasco de estos de Dark Souls. Y parece también que la munición se regenera. A ver... Tengo 39. Tengo 40. Sí, la munición también se regenera. Igual que... Bueno, eso sí que es diferente que Dark Souls. Venga, Gaps. Mil besos, muchas gracias. Agradece mucho. Que vaya bien. Mientras bloqueas pulsa el botón de arma secundaria para patear a los enemigos con escudo. ¿Cómo? ¿Cuál es el botón de arma? Ah, vale. Vale, vale. Ouch. Vale, ok. Vale. No sé por dónde ir. Hay varios caminos. Lo que me da curiosidad... A mí en este tipo de juegos lo que más me gusta... Ustedes saben, es la dificultad. Sobre todo, el tema de los jefes. Capa de fanático. Vitalidad más 4. Y esta no da nada, así que me pongo eso. Hola, hola. So, ¿cómo estás? Bienvenido. No, no te preocupes. Pero... Pero muchas gracias. Son mías. ¿Con letra de qué tipo? Tienen... Son rap. Ataca mientras estás en el aire o después de rodar para dar golpes diferentes. Hola, Sid. ¿Cómo estás, Sid? Bienvenido. La musiquita es muy tranquilita, ¿no? O sea, ¿qué tipo de música es, Lola? O sea, la creaste tú. ¿Qué tal? ¿Cero? Todo bien, sí. Todo tranquilo. Probando este jueguillo. Coraje frágil. Probando este jueguito que estaba en el Game Pass. Y he dicho, pues voy a probarlo. A ver qué tal está. Y aquí ando. Son rap. Vale. A mí no me gusta el rap. Tío, me estoy mareando un montón, ¿eh? Me están dando mareos raros. A mí no me gusta el rap, Lolazo. A mí no me gusta el rap. Lo siento mucho. ¿Esto qué significa? A precisión. Vale. Fuerza. Determina el daño que causan los ataques y las habilidades con armas pesadas. Te permite equipar mejores armas pesadas y escudos. Mejores armas de precisión. Pero, ¿y cuál es la de armas? La de armas rápidas. ¿Será la precisión? Tiene pinta de que sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Todo bien. Todo tranquilo. Pluma de incremento. ¿Qué es esto? Ah, puedes gastar tus plumas para incrementar tu daño. Uh, curioso. No está curioso, dame. A ver, si voy muy rápido con las cosas que digo, me dicen si quieren entender algo que no... Si ustedes quieren entender algo que yo he dicho y no lo han entendido, pues me dicen... Serito, no he entendido esto. No te has perdido nada, Agustina Bella. Pulsa el botón Y para usar la habilidad equipada. Ah, tengo habilidades. ¿Qué es? Uy. A ver. Ah, vale, vale, vale. Vale, que eso consume energía. Vale, vale, vale. Oye, me gusta eso, eh. Vale, pues... Muy easy. Agustina, ¿hasta cuándo tiene los trabajos prácticos? Estás todo el día... Estás todo el día con los trabajos prácticos, pobrecita. Estás todos los días ahí con sus trabajos prácticos. Uf, hace calor, eh. Hace bastante calor. Oraloy, muy buenas. ¿Qué tal has descansado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y tú qué tal? No así todos los días, pero cuando me pongo responsable los hago. O sea, todos los días. No, pero eso me gusta. Eso está bien. Eso está bien. Primero las tareas de clases. ¡Ey! ¡Torito! A ver. Era así y... Así. Ahí está. Vale. Ahora tengo que ir para arriba. ¿Y tú qué tal, Eloy? ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal descansaste? Pero sí, me están dando unos mareos a veces como muy raros. Pero de repente, eh. Porque yo estaba todo tranquilo. Hasta ahorita. Hasta ahorita estaba todo bien. ¿Qué es esto? Recuperar plumas. Plumas actuales. Plumas perdidas. ¿Cómo se pierden las plumas? Habilidades. Vale. ¡Eh! Vale. Y me envenena. Creo No, no me había conseguido envenenar, ¿no? No se llenó la barrita Y ahora esto, ¿cómo era? Se me olvida siempre Joder Vale, vale Uy, 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 uy Esto es igual que Dark Souls, tío Hasta esto se lo copiaron de Dark Souls Esto también pasa en Dark Souls ¡Ey, toro! Joder, tío, qué cabrones Vale, hasta esto se lo han copiado de Dark Souls Dejaste una pluma de Fenix donde moriste Vale, vale, vale Hola, Gamar, ¿cómo estás? Bienvenidísimo O bienvenido ¿Cómo estás? A veces es bueno descansar la vista y el cerebro No, pues estoy perfecto, Hilbert Morí Morí de nuevo ¿Soy inmortal? Creo que era demasiado pedir que leyeras la letra pequeña Existes en un limbo Ni muerto, ni muerto, ni vivo En el sentido real de la palabra Ustedes, los mortales, solo conocen una faceta de las complejidades infinitas de la muerte No te equivoques Estás en un estado de fluencia antinatural Y eso tiene un precio Básicamente he perdido una pluma Imagino que si pierdo todas las plumas algo malo a pasar A ver ¿Todo bien por aquí, Gamar? Todo tranquilo Ese es el mismo actor de doblaje del Dust ¿Ah, sí? No sé si es el mismo estudio A lo mejor es el mismo estudio y todo, ¿sabes? Aunque bueno, el Dust está hecho por una persona Este juego no se está hecho por una sola persona No, mira, este juego Creo que está Al principio me salió el símbolo de Adult Swing ¿Sabes lo de Adult Swing? De De las series estas de Cartoon Network y eso Hace un año ya que te veo ¿Seguro? ¿Nama? Puedes poner exclamación, follow, ag Y lo veremos Pero sí te creo O sea, sé que te he visto por aquí antes No sé cuándo fue ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡Ah! Vale, ahí no me hace daño Vale Joder, tío Este tipo del escudo es demasiado Cabronzote 2019 Pues qué bonito Muchas gracias Gama Espérate, Gama A ver, yo sé que te he visto por aquí antes Yo lo sé Pero Eres de Argentina, ¿no? Supongo Por el ARG del final Aunque no tiene nada que ver Porque por ejemplo Dani se llama Dani Barra baja ARG Y no es de Argentina Es de Colombia Así que no tiene nada que ver Pero bueno Esto de Aura ¿Qué significa? Aura Ojo avisa Lechizo que invoca un tercer ojo Si cuentas Si cuentas Bueno, voy a esperar a salir de aquí Porque me están poniendo los nervios El chirrido del AVE este Agarra eso Corre ¡No! ¿Qué cojones? ¿Pero qué es eso? Está mamadísimo este Ey ¿Qué significa eso? Ojito Estaba haciendo muy fácil la cosa Vale Vale Uh, y se abrió un pasadizo ¿Y por aquí? Ah, por aquí no se puede ir Joder, yo pensé que podía ir por ahí ¿De Argentina? Hermosa Argentina Claro que no está jugando Pablo No ha llegado Ya vendrá Hola Mano ¿Cómo estás? Bienvenido Mano Guapísimo Hermosote Sensual Mano Estoy haciendo Un minicomic O sea Mano ¿Estás en clase Viendo mi stream A la vez que haces un minicomic? Ey Había algo ahí arriba Estoy bien Me alegro Mano Que todo esté bien hermosote Yo estoy sudando Estoy sudando Me estoy muriendo De calor Vale Eso lo que ha hecho Es mejorar mis plumas Ahora tengo cuatro En vez de tres No sé por dónde ir Voy a subir Hay que romperlo Ah, pero el cofre Se recupera la vida Vale Me gusta Me gusta la idea De un cofre Que recupera su vida Me gusta la idea De un cofre Que recupere su vida ¿Qué? Aura de sangre Los finales de combo Curan un 5% Cuando tienes más De la 70% de vida Incrementa la vitalidad En 15 Se destruye Si te matan A ver Vale Bueno Al momento Me quedo así Yo tengo frío ¿Tienes frío? A ver Este plumífero No es ningún soberano Ni siquiera tiene súbditos Pero un título basta Para despertar No sé qué De los hombres Ganaste un diario De jefe ¿Cómo es eso Un diario de jefe? Rey búho Vale Si encuentras Estos tomos Le causas más daño Al boss Porque aprendes más De él Lo malo Es que te dicen Ya cuántos bosses hay O sea Hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Jefes ¿Y esto? 0 puntos de talento Este juego es más completo De lo que pensaba El juego es más completo De lo que yo pensaba Un cofre que recupera la vida Es así más tarde avanzo Al minicomic Yo tengo mucho calor Mano Estoy muriendo Encima Menos mal que no pueden olerme Porque vuelvo a sudor Vuelvo a sudor Pulsa el botón A Y mueve el stick izquierdo Para abajo Para Vale ok Lo que es bajar De una plataforma De toda la vida Madre mía Agostina Hay gente que le gusta El olor a sudor A mi me gusta sudar Hay gente que no le gusta sudar Y no entiendo por qué Ahí me gusta sudar Me siento bien sudando ¿Qué? Este tampoco servirá Uy ¿Qué es eso? ¿Qué les pasó? Te lo explicaré En otro momento Parece que tenemos Un rezagado ¿Cómo que? Ocúpate de él Yone Confío en que no me decepcionarás Por tu propio bien Serías un sobreviviente Serías un sobreviviente Todavía tienes tiempo Regresa por donde viniste No queda nadie Con quien regresar No eres el único huérfano De la guerra Pero quizás Seas el último Debes saber Que hago esto Para ponerle fin A tragedias como la tuya Y si tu sacrificio Es necesario Para mi misión Que así sea Pero que es esto Si esta señora La acabo de conocer La acabo de conocer Yo que sé Quién eres Vale Eh pues Eso es un boss No creo que sea un boss Será como un mid boss Uy Ojito Vale 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 si me quedo cerca La punta de su lanza Casi nunca me da Bueno si me ha dado Me mata Que me mata Que me mata Que se cura muy lento aquí Cúrate rápido Vale vale Ya está The picnic Tu introvisión Tendrá consecuencias Defastas Y se va No claro que si Ganaste un punto de talento Vale 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 Tengo un punto de talento Le puedo mandar Lo que hice Claro que si Mano Mándamelo Claro lo que tu quieras Mándamelo Mano Mándamelo Y porque huele horrible No huele horrible Agustina No huele a nada Tu no puedes No puedes oler Ni siquiera tolero Mi propio sudor Como que no Hola Juanjo Bienvenido Juanjo Guapísimo Dark Souls 2D Si Es como un Dark Souls 2D Efectivamente Agua de pelo sedoso Agua de pelo sedoso Agua de pelo Vantén El bloqueo De ataques Te otorga energía Bueno solamente Puedo mejorar este Así que Oler ¿Qué es eso? No sé Yo tengo la arista Apada todo el tiempo Así que no sé Lo que es oler Agua de pelo Cero El 99,9% No le gusta el sudor Pues a mi me gusta Sudar Con ellas No pero Solo se abre Si no usaste Una pluma de Fénix ¿Cómo que si no usaste Una pluma de Fénix? A mi nadie me dijo eso O sea ¿No tiene que usar La pluma de Fénix En el combate? ¿O tengo que llegar aquí Sin usar pluma de Fénix? Imagino que es Uy, uy, uy Imagino que tengo que llegar ahí Sin usar una pluma de Fénix Así que vamos a buscar Algún sitio Donde pueda Recargarla Al menos no vuelvo Tu sudor Joder, cero ¿El qué? ¿Qué dije? Ya sabemos cero ¿Pero qué he dicho esta vez? Y no he dicho nada raro No he dicho nada raro He dicho algo muy bonito A mi me gusta sudar A mi si me gusta sudar Es muy bueno Muy sano sudar ¿Qué es este? Es un Buen agente Lo estoy buscando Quiero subir otra vez ¿Estoy devolviéndomelo? Sí Sí, 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 sí Me estoy devolviendo Vale Vale, pues Vamos a ir al conference otra vez Y tengo que llegar allí Sin usar Joder Ninguna pluma de Fénix Creo que se refiere a que le gusta hacer ejercicio Claro Ejercicio Ese es el mejor ejercicio Y no lo digo yo Lo dice la ciencia Vale Es un sistema de enfriamiento del cuerpo Por si este está en alta temperatura Y para liberar toxinas y basura También liberas toxinas Y cosas Me gusta sudar con ellas Sí ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo Agustina? No entiendo Joder Joder Así no puedo Así no puedo Oye, es verdad No lo puedo ¿No puede quemarlo? No, hasta ahí no llega el fuego ¿No? No, hasta ahí no llega el fuego Bueno, le puedo caer a flechazos ¿Puedo matar al dragón ese Con el de flechas? Aunque seguramente no pueda Porque tendrá mucha vida En otras palabras Un autorrefrigerante Es muy temprano Para este tipo de temas No es temprano Para mí son las 4 de la tarde Esa es la hora perfecta Lamentable pelea Pero ha visto Pero ha visto cómo lo he matado Lamentable pelea Pero ha visto Joder, se me olvidó Que tenía que caer por la izquierda Bueno Vamos a hacerlo de Tengo que caer por la izquierda Tengo que agarrar ese objeto Que está ahí arriba Me imagino Si Zero nos cuenta Cómo fue su primera vez Uy Pues no lo voy a contar No creo que nadie quiera saber eso No creo que a nadie le interese eso La verdad Yo cuando hago ese tipo de comentarios Lo hago en broma El 99% de las veces que hago Ese tipo de comentarios Lo hago en broma ¿Vale? Es un sentido del humor Especial Un sentido del humor Especialito Chao mano Mil besos guapo Suerte con las clases Estuve mucho Acá son las 11 Y bueno También esa es buena hora Agustina También esa es buena hora No existen horas malas Para estas cosas A ver Ahora podrá abrir el cofre Sí Vale Ahí está Qué bonito Pluma acelerada ¿Qué significa eso? Restaura 160 puntos de vida Cuando se consume Vale Pero esto se acaba Me imagino O sea No es infinito ¿Adivina cuánto dormí? ¿Dos horas? Joder Bueno ahora Para hacer trabajos prácticos ¿Trabajos prácticos? Madre mía ¿Qué tipo de trabajos prácticos? A mí me gusta practicar Joder No llego ¿Qué tipo de trabajos prácticos? Es mucho ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajos prácticos? Mira Alguien poner la F Poner una F Por ponerla solamente Y mirar al gatito ¿Ha visto? Estoy poniendo cosas nuevas Al gatito Ahora del tirador Estoy poniendo cosas nuevas Al gatito Quiero ponerle más Le pondré una Para el lamentable también Ahora del tirador Rodar cuesta 20% Más de vigor ¿Cómo que cuesta más? Pero las flechas Causan 20% Más de daño Buah No me gusta eso Ahora me falta Volver ahí otra vez Por el objeto ese Que me salte ¿Qué clase de Dark Souls Es este? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bienvenido Pues es un Sí está Es muy Dark Souls Este juego La verdad Lo empecé ahorita Lo empecé ahorita Y es un Dark Souls 2D Básicamente Es totalmente Dark Souls O sea Las jogueras Las almas Cuando mueres Pues Lo de siempre Un Souls-like Pero está muy bueno De momento Mira He jugado mucho Souls-like Yo soy un gran fan De Dark Souls Así que me gusta mucho Este tipo de juegos El gato es el amo Pero Aún lo del follow No se arregla Lo de los follow Y eso no se arregla Hola Neko Retro ¿Cómo estás? Bienvenido He contacté Con soporte técnico Y eso A ver si Si me ayudan Y están investigándolo Conjito Cuidado Otra vez Vale Vale Ahora tengo que caer Por la izquierda O sea Caer así Ahí está Se optó por un escudo De mierda Pero bueno Muy buenas Sector ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Te acabas de levantar? Vamos a subirme Voy a subirme La resistencia Ya que uso Mucha resistencia ¿Qué tal todo? Neko retro Hola soporte técnico Mi gato Me vino defectuoso Algo así Algo así Le he dicho Le he tenido que decir Que no está funcionando Pero que lo demás Sí Funciona todo Menos Menos El agradecimiento De follow Y eso Quería reclamar Que mi gato Vino defectuoso Quería un reembolso Pero ese chiste Ya lo hizo Seed Bien Todo bien Todo bien Ese chiste Lo acaba de hacer Seed No te copies ¿Y ese? Ese no estaba Ya ahorita A ver ¿Qué es esto? Bienvenido amigo Ven Ven Dale un vistazo A la mercancía De Fink Seguro te gustará Jejeje Mucho Vale ¿Qué vende? Flecha rota Basura O sea Vende basura Fink jurá Que estas piedras Contienen un poder Legendario Jejeje Este señor Es un timador Es un timador De primera Me vende una piedra Por 200 almas Jejeje Escudo cadavérico El veneno Se acumula Mientras usas El escudo ¿Cómo que el veneno Se acumula? O sea Me enveneno yo solo Pero ¿Y para qué Alguien quiere eso? Yelmo Oculista Y cuesta 666 Pierdes 10 de vida Por segundo Cuando tienes Menos 75% Un Semblante Malicioso Esconde la cara De quien lo usa Y las espinas Y las espinas Del interior Amenazan Jejeje Usted es un timador Es un timador Voy a hacer tomar Por culo ¡Eh! Que me quiera Matar Madre mía Encima de timador Asesino Jejeje Encima de timador Asesino Ya no me fío más Nunca de la gente En este juego Es el aldeano De Dark Souls Bueno Aldeano Mis huevos Este era Como el patch Como el patch De Dark Souls El que te tira Por el precipicio ¿El qué? No escuché ¿Está un poco alto El sonido del juego ¿O qué? No escuché la carta ¿Eh? Te pusiste serio Con el copy De los chistes Jejeje Lo estaba escribiendo Dice en el corretro Espero que ese personaje No vuelva a salir O esa persona ¿El timador ese? Pues dice que vuelve Así que va a volver Alguna utilidad tendrá ¿Qué va? Es un timo Eso es por insultarle Jejeje Es un timador El timador criminal Mutilador Es como en el juego Ese de las ratas Primero la lanzo Y luego Lola Jejeje Vale Pues hemos entrado En una especie De mazmorra Pasadizo del jinete Pues no traje el caballo Así que muy jinete No soy ¿Y esto? Ah, está para llamar Al caballo Vale Pero un segundo Que por arriba Hay algo Yo tampoco escuché No sé Dijo algo de No sé Porque no lo escuché La carta Necesitas la insignia De Gaia Otra vez Gaia Igual que en el Sonic Escucho Gaia Últimamente ¿Ese no era de Bob Esponja? Sí Lo del Lo del mutilador criminal Asesino Ese es de Bob Esponja Sí Eres de los míos Cero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? El mutilador Machacador Criminal ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Un cangrejito Hola cangrejito Muere Muere No puedo matarlo Si te faltan Plumas de Fénix Usa la opción Recuperar en la estatua No te preocupes No me faltan Despedazador Matador Criminal ¿Qué es esto? Hay un caballo muerto Uy Uy Primer boss Quito eh Uy El rey búho Me faltó Me faltó un tomo Así que me faltó Me falta algo por atrás Primer boss eh Ah muy easy Bueno de momento Uy Uy Me retracto Me retracto Vale Si A ver A ver Uy ¿Qué es eso? Madre mía Holy shit Las explosiones Esas eh Son muy OPs Uf Muerto De picnic Derrotaste Un inmortal Bueno Inmortal no era Porque ya está muerto Así que tan inmortal No era Tan inmortal No era Pobre caballo F por el caballo Hola doccito ¿Cómo estás? Bienvenido doc Guapísimo En serio Otro El picador Criminal Mutilador Hola Joelito ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Joelito Si Eso es de los padrinos Mágicos Gilbert Eso es de los padrinos Mágicos Pero eso es muy fácil Además ya tú me ves La vida eterna No puedes No puedes volverla a apostar No puedes volverla a apostar Tramposo Vale Esta espada es mejor Que la que tengo Uy Tomcito ¿Cómo estás Tomcito? Bienvenido Guapitón Este escudo Es mejor Que el que tengo Adquiere 8 de fuerza ¿Cuánta fuerza llevo? Llevo 7 Y este escudo Es Peor Falta uno más de fuerza Para poder Oli 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 iré Otra vez Yo quiero Y ¿Qué? Ir a casa de cero Yo quiero Y robarme El PC ¿Por qué? Te di mi lealtad No vida Pues ahora sí Ahora también Me des la vida O sea O sea Que peor para ti Gilbert Yo tengo la comida De otro De 24 horas Que aproveche Que me hará falta Con los vecinos De obras Están de obras Los vecinos Hola Dolphín ¿Cómo estás? Ay Bienvenido Dolphín ¿Qué tal todo? ¿Qué es esto? Uy Soy yo Soy yo Muerto Hay un tomo Ahí arriba Pero ahí no puedo llegar ¿Qué tal estás? Dolphín Hola Yui ¿Cómo estás? Bienvenida Papísima Tenía un par de días Sin verte Yui ¿Cómo estás? Tenía un par de días Sin verte A ver Ese libro Corte en cruz Ah Es una habilidad Los tomos estos Son habilidades Entonces el que está abajo También es una habilidad LT más Y No tienes el arma Adecuada para usar Esta habilidad Vale O sea que no la puedo usar Te experimento Excelentemente bien Me alegro Dolphín Este para mí Es un panda Eso es un pingüino No engañes a nadie Es un pingüino Oire Mira una aldea Central Sanctuary El santuario central Me recuerda mucho A Lori Esto ¿No? Me recuerda mucho A Lori Está un poco ocupada No pasa nada Yui Me alegro que Aún te acuerdes de nosotros Parece que lo es Pero es muy lindo Pingüi Es un panda No digas que no No lo parece Solo por joderte No lo parece Hola Judith Bienvenida de vuelta Bienvenida de vuelta Si se parece mucho a Lori Esto Gilbert Por fin Creí que tardarías otro amanecer en llegar ¿Quién dijo eso? Aquí arriba En tu mundo Veo a través de los cuervos Más allá de la ciudad de Alduin Está Caer Siorai Tras sus muros Yace la fuente De la inmortalidad De Siorai Debes tocar las dos campanas De la exaltación Y buscar la vasija de almas Que te permite hablar con los muertos ¿Hablas en serio? No Solo rompe la fuente con una roca O con la cabeza Cualquiera de las dos sirve Todo esto para llevártelos otra vez Lo primero que dijo era La historia de Dark Souls Lo de las campanas Lo de las campanas Y la vasija de almas Eso es de Dark Souls Y después dijo lo de la fuente O sea Ha sido un guiño a Dark Souls O sea Es que es la historia Del primer Dark Souls Es esa Buscar las dos campanas Tocarlas Y luego la vasija De almas Te alejaste mucho Del rebaño Corderito El consuelo Que podrás Que podrías haber encontrado Aquí Desapareció hace mucho Así como los cielos Dejaron a esa guerrera Devota Con sus Devaneos Si es que crees En esas cosas Soy Bast Emisario De Vildradur Aunque no tiene importancia Aquí Jejeje Esto es igual Que en Dark Souls Esto es igual Que en Dark Souls Se lo han copiado Todo de Dark Souls El mismo señor Que está siempre sentado Y que se ríe así Jejeje ¿Sabes que solo por eso Me decías Que hiciese Jejeje Que va a ir Si tú sabes Que me meto contigo Porque sí Igual que tú te metes Conmigo Hola Likaios ¿Cómo estás? Bienvenido Guapísimo Likaios Todo bien ¿Y tú qué tal? Acabo de ver un guiño A Castlevania La muerte Ya terminé El trabajo práctico ¿Y qué tal? ¿Te quedó bien? ¿Qué tal? ¿Cero todo maravilloso? Judith Bienvenido de vuelta a mano Pues he visto Varios guiños ya A Dark Souls Este señor es un guiño A Dark Souls Ey ¿Y eso se cae encima mío? Sí, cuidado El problema es que Claro, yo quiero subir Hasta ahí Voy a intentar hablar Con la señorita Esa que estaba ahí Y tú me dices Con los pandas No se juega ¿Pero no estoy jugando? Te estoy diciendo la verdad Que eso no es un panda Es un pingüino Y ya está Esa es la verdad ¿Lo quieres o no? Bueno, hay varios caminos Hay muchos caminos Igual que Dark Souls Esto va a ser imposible Para mí a estas alturas Abrir ese cofre No dije que lo Dije que lo parece Sí, sí Lo parece Sí, lo parece Yo cuando lo vi dije Oye, ¿esto es un panda? Y luego lo agrandé Y ya Y ya vi que era un pingüino Es lo mismo que en otro juego Yo ni lo juego Es muy parecido Pero no tiene nada que ver Porque Dark Souls Es un juego 3D ¿Ya? ¿Me has visto jugar al Dark Souls? ¿Tú me has visto jugar al Dark Souls? Yo en veneno le he dado Ah, espantaste a los pájaros Puede que seas el cambio Que necesitamos por aquí Los aquí reunidos Se volvieron complacientes Pero ¿Qué se puede hacer cuando Se contempla la muerte? Nada mejor que acompañarse En estos tiempos tortuosos Soy Jacob De Basilus Mira la mercancía Tal vez te sirva de algo ¿Cuál es la mercancía? Muéstrame todo A la merca, amigo A ver Comprar Drago, vaya No quiero Pluma, no quiero Bomba, no quiero 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 nada No quiero nada Vago Insignia de Gaia Esto si lo quiero 1100 Joder Pues no tengo dinero Vale, las insignias de Gaia Son como las piedras de farros De Dark Souls Son como las piedras de farros De Dark Souls No sé cómo está contando Pero no me importa Y este juego Este juego está En el Game Pass Es como un Dark Souls Pero en 2D Muy parecido al Dark Souls A lo mejor demasiado parecido Pero en 2D Tengo un pingüino Que se disfraza de panda Venía al revés, ¿no? Ah, vale Esta me enseña habilidades A cambio de puntos Bueno, no es tan mal Que el fuego Purgue tu alma De estas tierras Atormentadas No eres de la alianza No Pero cabalgué Con ustedes Antes de Bueno Entonces sabes Que la expedición Es inútil Regresa a Vados Ya tengo Demasiados muertos Que enterrar No son hasta Vados Pero me da igual ¿Y dónde están Los bichos raros? Qué bichos raros Esta también me pide La insignia de Gaia Qué bichos raros Tomcito No, porque es un pingo Que parece Un panda Lo que tú quieras Qué bichos raros Estos bichos raros Uy Cuidado Aplasté ejércitos enteros No tienes oportunidad ¿Qué miras? Nadie llega a Altwing Nadie llegó jamás No quiero hablar de eso Ok Pues voy yo A matar a ese señor ¿Qué te parece? Vale, ya puedo ir por abajo Puedo ir por abajo Y puedo hacer la cabra En el lado Son seis bichos raros Aquí no veo ninguno Porque llega hace tarde Ya venció hasta No, 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 no No, 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 no Yo quiero irme Quiero irme Quiero irme Quiero irme Quiero irme Quiero irme De aquí No estoy listo Para un bossa Otra vez Espérate Hay un ítem Que me regresa ¿Cómo se usa? Vale Ah, sí se puede Sí puedo Sí puedo Sí puedo Uh, pero ¿qué dices? Que invoca señores también No, me hagas trampa Esa trampa invoca bichos Creo que me largo de aquí Me he largado Me he largado No me gusta ese combate Creo que no estoy listo Creo que no estoy listo Con tal que no le Con tal que no le mate Ya me da razón No Es solo porque ahora Me da igual Joder ¿Qué es esto? Un bichu llorando Un bichu llorando Y ahora un bichín borracho Ven aquí Junto Al mar Contemplando La niebla Ven aquí Donde más Cuando llegue la guerra Beberé Beberé lo mismo que tú Sí, piernas largas Bebe Gino es Primer Lerdónico Que cruza puente Bebes Bebe Piernas largas Amigo Para siempre Me he dado una cerveza Me he dado una cerveza Y un cofre ahí arriba Y un tomo Quiero subir ¿Qué es esto? ¿What? Ahora hay un culto satánico aquí Ahora el Google Classroom se murió ¿Cómo? Hola Leire ¿Cómo estás? Bienvenida Leire Sotes ¿Qué tal todo? ¿Cómo estabas? Tiempo sin verte Quiero probar eso De los gastrim ¿Cómo edifico las alertas? En mi canal de YouTube Tienes tutoriales Hola Tamare ¿Cómo estás? Bienvenido Tamare Guapísimo Puedes chequear mi canal de YouTube Y tienes tutoriales de Ay Joder Que mal escrito Venga Así mismo En mi canal de YouTube Tienes tutoriales de Cómo usar el OBS No cero no vayas Te van a lavar la cabeza Pues parece un culto satánico De unos bichinos ¿Lo ves? Son chiquitines Antes había un borracho aquí Y ahora de repente Hay un culto satánico ¿Qué es esto? Ah Gino ¿Qué pasó aquí? Gino falló Más bebida que valor Piernas largas Dice que protege Gino Quizá deberían volver más tarde No entiendo Se ha muerto Gino Por beber Por sobredosis de alcohol Mira ahora ha cambiado Cada vez que entro y salgo Cambia a la habitación Ahora es otro culto Otro culto Mira ahora están Alabando una estatua He estado liada Con la uni Pero ya estoy ¿Qué estudias? ¿Qué estudias en la uni? ¿No tienes vacaciones Leire? ¿No eres de Barcelona ¿No? Lo utilizo para ver Los trabajos prácticos De cada materia Ah Ustedes usan Classroom Para todo Nosotros usamos La plataforma Donde yo estudio Tienen Tienen su propia plataforma Hola piel verde Eres buscador ¿Qué dices? Luma Da ofrendas A vigilante Para no fallar Como papá El sentinela No Gino Hombre de piedra Es Upalu No entiendo Lo que está pasando aquí Tú eres Luma La hija de Gino No entiendo nada No sé lo que está pasando Pero No sé qué está pasando aquí Muy raro Creo que se ha muerto De sobredosis El bichín que está viviendo allí Está preparando La matrícula Para el año que viene Estudio Empresariales Uy No, 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 no No me recuerdes No me recuerdes Empresa Yo este año Veo empresa Y el año Este pasado Que vi Que vi Cómo se llama Esta otra asignatura Que es como empresa Pero Educación para el trabajo No sé Pero este año Me toca empresa Y no me gusta nada Esa asignatura No me gusta nada Aprender Leyes A ver Casi se me quema la cabeza En el Runeterra Una partida Casi más de 30 rondas Cuando suelen durar Máximo 22 Está bien Creo que era competitivo Fall Correcto Fall ¿Qué tipo de empresa? Empresa es un tipo de estudio No hay año por caída Creo que sí hay Creo que me acabo de quitar Media vida Al caer Creo que esto no sea un boss O sea En este momento No quiero encontrarme Con ningún boss Vale Esta puerta No se puede abrir Hola Zarkrack ¿Cómo estás? Guapísimo Bienvenido Formación y orientación laboral Sí, correcto Yo eso lo hice En el grado superior Que hice audiovisual Sí, yo estoy haciendo Un grado superior De De redes De redes Creo que edad tienes tú Leire Hola Enrique ¿Cómo estás? Bienvenido Enrique Cero tú puedes Con todo y lo que sea Así que duro Con esas leyes ¿Vas a ser abogado? No, no, no No, no, no Nunca No podría ser abogado Yo tengo una materia Que se llama derecho Entonces te fue bien Tomcito Pero pruébalo otra vez ¿Ese bicho no se muere? 26 Hola Juan Pablo ¿Cómo estás? Bienvenido guapísimo Juan Pablo Yo tengo 23 Yo estudié Yo estudié Ingeniería Informática En Venezuela Pero Pero bueno No terminé la carrera Hace dos años De Ingeniería Informática Y no puedo terminar La carrera Porque bueno Vine a ir aquí Y aquí no me sirvió De nada Sin que Empecé un FP Superior Y me queda Este último año Y me queda Este último añito Después me gustaría Ir a la universidad Pero no lo sé todavía No lo sé todavía Depende Hoja hechizada Requiere inteligencia ¿Desde cuándo una espada Requiere inteligencia Para usarse? Estoy un poco perdido No sé hacia dónde ir O sea Hay muchos caminos Joder No quiero usar eso Pero Qué hijo de fruta Dos días antes Ah que hay una cinemática Y todo Ojito Y me gusta mucho El estilo gráfico De este juego Muy bonito Supongo que Ese éramos nosotros El del frente Uy 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 Pero madre mía Que se cargue Un ejército entero Maldita sea Nos enviaron No sé Una emboscada Supongo que dijo Joder Todos muertos Pero madre mía Y el ejército Este que Ah que vale Que ahora juego yo A ver Lo voy leyendo Redes está muy Pero que No se puede poner pausa Aquí No se puede poner pausa No se puede poner pausa Ahora Ahora los leo Vale Ahora sí A ver Mi amigo está haciendo redes También Ya pero A mí nunca me ha gustado A mí me gusta más La programación Y redes no es mucho De programación Hola Pancake Bienvenida Vapísima Pancake Hola Candy ¿Cómo estás? Bienvenida Iba a decir Que no era El FP Que quería él No Yo quería ser Multiplataformas O U otra cosa Pero bueno No pasa nada Fue por los caballitos Los caballitos Y lo demás Que Me apena ver Que tantos murieron Por nada Bueno Supongo que tengo que morir Aquí sí o sí ¿No? Claro Aquí hay que morir Sí o sí Mejor que nada Claro Yo es que Para no quedarme parado Aunque sea Estar estudiando algo ¿Y qué tal te fue Pancake? Es hora de que me vaya Es hora de que me vaya ¿Tienes que irte? Me temo que sí Pero no dejes De escuchar el cielo Quizá oigas Que celebran El nombre de nuestra familia ¿Qué es lo que siempre te digo? Llevo una vida digna De recordarse Así es No alcancé No alcanza Con que me recuerden Por como soy Claro que sí Sorum No te preocupes Pequeño Regresaré Antes de que te des cuenta Ese somos nosotros Ese niño No quemes la casa Mientras no estoy Eso es lo que dicen Todas las madres No sé si es nuestra madre Imagino que sí Ahí estamos De pequeño ¡Muere! No puedo matarme a mí mismo La muerte ¿Qué hace aquí? Cocinando Necesita más sal Eres muy graciosa ¿No? ¿Qué? ¿Qué eres? Es una cuestión De creencias Pero soy La muerte La muerte Entonces Esto es Una manifestación De tu mayor Remordimiento Remordimiento La gente Tiende a revivir Estos momentos En los últimos Ester Tores Pero este es mi hogar Esta es mi familia Y aún así Aquí estamos Yo No sé No sé qué ¿Otra vez aquí? ¿Qué? ¿Estás en la playa Candy? ¿Qué sucede? Cremación Una de sus Estúpidas Costumbres Mortales Pero No quiero morir No puedo Uno casi nunca Tiene Ingerencia En ese asunto No puedes hacer nada Por favor No en el reino mortal Pero mientras Estés aquí No sé lo que pasó No sé lo que pasó Pero bueno Ha vuelto Todo a la normalidad A mí Empezarías No es que más Me gusta Pero creo Que me servirá De mucho Y audiovisual Y el FP De audiovisual Es que No te salió nada Del FP Leires Hola Gabi Guapísima Y ya me llamo Guapís Precioso Gabi Gabi Guapísima Bienvenida Ser uno que me da Casa Que ni un huevo Te sabes Freír Ojalá Ojalá Tener playa Cerca Pues yo tengo La playa Aquí al lado A cinco minutos Y no me he metido En la playa En todo En todo lo que va Como un año O dos años Tendré Sin meterme En la playa Lo sé Candy Lo sé Hago trabajillos Por mi cuenta Pero hay muy poca Cosa O sea No hay Trabajo De eso Hombre De informática Siempre hay trabajo A ver Tengo que recuperar La pluma Del Fénix Ahora ya sé Por qué no cargaba Classroom Porque Agustina Que estabas descargando Te he dicho Te he dicho Que mis nudes No están por ahí Agustina Que lo que estabas descargando No puedo hacer yo Te lo he dicho Yo me largo de aquí Es que este señor Está muy OP Está El señor Se me quiere joder Me está persiguiendo Incluso hasta aquí Madre mía Te odio Yo sé que me odias Sin referencia Es un buen Book No hay trabajo Cero Ya Hombre De Pero tienes que Bueno tienes que ir haciendo Cosas temporales Para tener un Un currículum Cosas temporales O de prácticas Y tal No descargué nada Eso dices tú Espera que tiene que ver Classroom con tus nudes Que se puso a buscarlos En Google Y claro El internet Le estaba chupando Todo el internet Porque se puso a descargar Una carpeta Que pesaba como 5 GB Y entonces No le cargaba Classroom Así de simple Acaso hay otra opción Yo creo que no Me fue muy bien Me alegro Pancake De que era el examen Hola Andrey ¿Cómo estás? Bienvenido Guapísimo Andrey ¿Qué tal todo? Bienvenido Te Eh Voy a subir la vitalidad Tengo mucho calor Estoy muriendo Estoy muriendo Me parece que no No hay daño de caída Tamare Acabo de De tirarme Y no he sufrido Daño de caída Gracias por el costeíto Capitán Hola Capitán ¿Cómo estás? Bienvenido Pues voy a la playa ¿Y que voy yo solo? Darnes Falls Cascadas Calique ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo creo que esta zona Es muy OP Estos enemigos Son muy jodidos Para mí todavía Acá también hace calor Y apenas son las 9 Bueno aquí son las 5 de la tarde Y se supone que estamos a A 30 grados Se supone Pero si de envenenamiento Si Vente entonces No Candy No inventes Candy Pero eres muy cochino Es que estoy soltero Y estoy desesperado No no se Yo vi un boss No se si enfrentarme al boss ese Como single Ahí a ligar En la playa ¿Qué dices? Eso no se hace Me van a denunciar Me van a denunciar Por acoso ¿Te imaginas? Intentar ligar en la playa No sé qué No creo que eso sea muy bonito Ahí te gustaría Como cuando estés en la playa Venga un chico Que no conoces de nada Y te diga cosas No lo creo No lo creo No soy yo así Hombre Ricos 30 graditos El PC se había desconectado Del wifi Pero me viene Y como Pero me viene Para que ande Mejor la señal De mi celular O sea Tú me estás viendo Desde el móvil Agustina Demasiado coqueto Señor 0 Soltero Soltero Tamare Si te venías Te buscaba un amor Del verano aquí ¿Cómo se recupera El diamante? ¿Cómo que no? Si hay zona Para solteros ¿Cómo que Zona para solteros? Estás separado No tienes que ir así No entiendo Que dices Ire No entiendo Que me estás diciendo Lo que podría pasarte Es que si llegas En la playa La chica Te lanza Una tanga Llena de arena No Andrey No sé En qué mundo Vives tú ¿Cómo? ¿Me ha roto El escudo? Ah vale Vale No sé En qué mundo Vives tú Andrey Pero así No funcionan Las cosas A no ser Que seas Brad Pitt O alguien así Yo no sé Si yo fuera Brad Pitt A lo mejor me pasaría eso Pero no soy Brad Pitt ¿Te gusta el jazz? ¿Cómo? Te insinúas No hace falta Que digas Que le digas algo Y que le haga un guiño Le hago un guiño A todas las que vaya viendo Te llevo a la discoteca ¿Qué discoteca Candy? Un mes Como tres meses Está mal Zona de solteros Igual a zona gay Y llevarlas Y llevarlas como en Yudance Muchas playas Están Zona para Más 65 Zona familia Zona soltero Yo nunca he visto Eso en mi vida Iré Ahora voy a intentar Este boss La arena se pega El cabello Y se mete En todos lados Ya Como que Brad Pitt La chica No pero En la playa De aquí al lado No hay eso Te lo aseguro O como está limitado Eso O sea Que ahí ponen cartelitos Zona de solteros Tiene un cartelito De zona de solteros Le van a venir Refuerzos En 5 segundos Que lo tiene ahí abajo O sea Invoca refuerzos Cada 30 segundos ¿Qué me estás contando? Al menos los refuerzos No son muy OPs La arma Esta es una mierda O sea Se ríe de mi Porque Usted no es muy honorable ¿Eh? ¿Dónde está su honor? ¿Dónde está tu honor? ¿Basura? Encima se ríe de mi Porque Él tiene refuerzos Y yo no No tiene su honor Que va Yo creo que estoy Que va Esto es muy OP Esto es demasiado OP Para mí O sea Es ridículo Ese combate Es muy difícil Ese combate Es imposible Imposible Una flecha Una flecha En la de aquí No eh En la playa De aquí Al lado mío No tienen eso Porque pasa por ahí Todos los días En la bicicleta Y no tienen eso Y no tienen eso Agustina Ahora oigo una De Toy Story ¿Cómo? Haber farmeado más Ya Todos los días ¿Todos los días Sales en bicicleta? Sí Todos los días Salgo en bicicleta No solo farmear Sino también Puedo explorar Otras zonas A lo mejor Ese combate Es demasiado OP Para mí A estas alturas Pero es que Estos enemigos Son muy chetos ¿Eh? Vale Este se ve ya Más decente Para mí Esta zona Ya se ve mucho Mejor para mí Ouch ¿Has mal ido afuera Tío? ¿Qué? Hora de ligarse A cero ¿Te gusta Mega Man? Sí Me encanta Mega Man ¿Cómo lo sabéis? Yo le pego Y luego ya me voy A mí ¿Yo qué hice? Madre mía ¿Cuánto hate A mi persona? De verdad No lo entiendo ¿Por qué tanto hate? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un gigante Allá atrás ¡Pum! ¿Cómo pisa? 34 grados 34 grados ¿No haberse hecho streamer? ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? Joder Otra vez No La pluma Estaba allí Tío No agarra las plumas Solo Tengo que darle Madre mía Eso nos ha traducido La pregunta es ¿Qué no has hecho? Yo me porto bien Estoy todo el día aquí Tranquilo ¿Me estoy portando bien? ¿Por qué eres un huevón sexy Que todavía no tiene novia? Pues porque estoy todo el día aquí metido Hace falta que diga algo más Porque estoy todo el día aquí metido Cero se pone con su sensualidad Y ustedes con el hotel Y el viaje Vale, iré ¿No que le hayas puesto algo a la F? Sí Ah, vale Las dos plumas Se mantienen allí A ver Me da cosa Eso mismo No se pierden las plumas O sea, las puedo recuperar Vale Eso está bien Que no se pierdan Eso no es como en Dark Souls Que si mueres Las pierdes para siempre ¿A qué las puedo recuperar? Aunque no tiene mucho sentido Pero bueno Uy, no Dos a la vez No No ¿Por qué siempre Tienen que ser dos a la vez? No, espérate Me van a reventar aquí Me van a reventar aquí Al borde Y qué pasa que se estrollaen en la PC Que cómo voy a conocer Chicas Si estoy todo el día en la PC Hola, Jebus ¿Cómo estás? Bienvenido, guapísimo Si yo me encuentro con cero En persona Grito como Fangir Ay, no Pancake Porque es un puberto Y solo sabe hacer chistes sexuales lamentables Hace unos TikToks ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso se escuchó re feo ¿Qué dije ahora? Amadísimo no estoy Me compré el gatete Bien, Tamare Hermoso gatete Bueno, aquí ya estuve, ¿cierto? Sí Aquí estuve ¿A todo eso te regresa? Eso es un camino de vuelta Sí, aquí fue donde peleamos contra el búho ¿Y esto? Oh, le puedes volver a pelear contra él ¿Puedo volver a pelear contra el búho? Tú no quieres venir porque no me soportas ¿Es TikTok? No No tengo TikTok ¿Qué dices? ¿Te imaginas? Yo veo futuro de TikTok bailando todos en su alón Yo no tengo TikTok Ni tampoco pienso crearme uno No tengo ni siquiera para ver TikToks Madre mía Con lo linda persona que soy Pero si no es eso, Candy Solamente que... ¿Para qué? Cualquier cosa con tal de conseguirle una novia Pero el TikTok no ¿Por qué quieren meterme en eso? Y no me meten en TikTok, ¿eh? Yo no quiero nada que ver con eso Nada que ver con TikToks Es para ver a tu amiga Ah Pero si me ves todos los días por aquí Si me ves todos los días por aquí, Candy ¿Qué más quieres? Joder, ya me equivoqué de botón TikTok no es bueno conseguir novia Pero si yo no sé Y yo no quiero eso No quiero ningún sentido Bueno, no sé que alguien me vaya a pagar algo O si alguien me paga, así lo hago Vale, por aquí se ve que hay otro boss El Fénix El Fénix se ve que está por aquí Ya que me han dado dos libros de Fénix El Fénix ese que es Imagino que es el que estaba escupiendo fuego antes No olvides equipar las plumas curativas más potentes Cuando las encuentres Pluma cristalizada Ups, creo que se me va a olvidar de equiparla Uy, ahí está el Fénix Joder, pero los bosses se encuentran muy rápido, ¿eh? Este juego encuentran los bosses así Ya tengo un montón de bosses Una app de citas ¿Quieres que me escriban en Tinder? ¿Quieres que me escriban en Tinder? El problema es que yo no tengo fotos mías Para ponerme en Tinder o algo así ¿Cuánto quieres? 5 millones de euros Voy a aparecer un fin de Málaga Y te llevaré arrastrando la playa cero ¿Cómo que pagarte? ¿Quieres ser...? Me refiero a patrocinios, Bansai Patrocinios Vas a ver cómo te consigue una chica en nada Si tú lo dices ¿De qué están hablando? Se nos va de las manos, ¿eh? Se nos va de las manos Te pones de perfil de Instagram Y verás que caen El perfil de Instagram es un poco Un poco vieja esa foto Y la descripción que pongo Ah, el Fénix es este Yo pensé que iba a ser el del fondo Pensé que iba a ser el del fondo No, I'm not ready I'm not ready Joder, pero Están muy chetos los bosses en este juego, ¿eh? Están chetísimos Joder, ya estoy muerto ¡Holy shit! Vale, ya sé por qué me pidieron Joder Está muy cheto Pero la hemorragia que le causo Está muy OP también, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué significa eso? 111 charts ¿Qué significa eso? A lo mejor es el pre-boss Podría ser Luego pone que hay una fase La fase 2 A lo mejor la fase 2 despierta al otro Hasta que Hasta yo ligo más Con mujeres Cero Sí Puedes ver tu canal de Twitch En la descripción Y que vengan a conocerte No creo yo que eso ocurra Pones de foto En la que te estás En la que te estás afeitando ¿Y todo guapo? ¿Cómo? Mejor pones el video Del beso de la consola ¿Te puedes poner videos ahí? ¿Qué? Este es streamer famoso ¿Qué va? Este calor nos afecta Estamos calenturientos Hola Josue ¿Cómo estás? Bienvenido Josue Guapísimo Pones el video Que Lula te edito ¿Se pueden poner videos En Tinder? Hola Dynamic ¿Cómo estás? Bienvenido guapísimo No otra vez La trampa del diablo esa Es que ya Es que tengo que llegar al boss Sin perder nada Porque Porque claro Por ahí no hay Ningún puesto de guardado Tengo que llegar al boss Sin perder nada Queremos conseguir El novio a cero Cansado y tú Todo bien Jugando aquí esto Es un soul like Señor Dynamic Venga cero tranquilo ¿Por qué? Consígale un rollo Y va Que chuta No me vais a conseguir nada Es muy difícil No es tan fácil Como ustedes creen No tienes tiempo material Para una pareja Bueno Porque no la tengo Pero si lo tuviera Asúmelo No sé Eso depende Depende Joder Cómo dio esa parte Es que pierdo Mucha vida Ahora Me va a reventar El fénix Joder Más vida perdida Me va a reventar El fénix Increíble 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 Resistencia Están poniendo 90 segundos Creo que Necesitaba ponerme Alguna cosa Estoy hablando Una amiga Sobre ti Así Una salida De vez en cuando Y listo Pero cero Pásame fotos tuyas Yo no tengo fotos No tengo muchas fotos Mías Mi PC siempre está petado Tengo fotos mías Pero desnudo No sirven No de mi cara Si tienes Si pero no de mi cara No sale mi cara En las fotos Tengo unas cuantas Que Mentira Tú no tienes ninguna ¿Por qué te envías fotos? Tengo un oscuro pasado Tengo un pasado Tengo un pasado muy oscuro Antes de Antes de ser streamer Tengo un pasado muy oscuro ¿Ya lo he contado Alguna vez Eso? Tengo un pasado muy oscuro A ver Ahora viene el boss Que es lo importante En este momento Solamente hay una cosa importante El boss ¿Dónde? ¿Qué? Fuiste modelo ¿No? Estaba oscuro ¿Qué? Hola Shiny ¿Cómo estás? Muy buena Shiny Ya lo contaste Y creí que ya casi se me olvidaba Porque si de ser así Lo sabría Lo he contado hace mucho tiempo ¿Cómo cambió el tema? Vamos a ver Lo importante aquí es el boss Vamos al boss Venga Y tengo que recuperar la pluma Así que voy a recuperarla primero Que sí Pesada Mira y te pone el contador de muerte Es que guapo Bueno Qué guapo No Ya me reventó Tío Esto está rotísimo Está rotísimo Está muy roto Que va Esto no se puede Va a intentar Dedicarme a esquivar ¿Cuál es el pasado oscuro? Recuperar la pluma Cuando te matan Sueltas una pluma Que es lo que te permite curarte No importa Igual te queremos Pero esquiva cero Pero si Ojalá fuera tan fácil esquivar Es como Mega Man Es más como Dark Souls El problema es que llego Al boss Muy jodido Y no hay ningún punto cercano Para recuperarme la vida ¿Cómo esquiva eso? Pues no sé Tiene mucho alcance Sí, tiene muchísimo alcance Está roto Pero Pero en sus ataques A nivel de vida No está roto A nivel de vida Está bien Porque le hago bastante daño Pero Sus ataques Sí que están rotos A lo mejor Si uso el escudo Porque claro El escudo no lo he probado Joder Tío De verdad De verdad De verdad Que eres un pesado Y se va corriendo ¿Aquí no hay nada? No Ya logré lo del comando Me alegra o Gilbert Lo presiono el botón de esquivar Esquiva muy bien las preguntas Yo solo quiero que hable Ya irás agarrando el truco Yo creo que A lo mejor tengo que ir por otra zona Pero claro Mira, claro Lo bueno es que si muero allí No puedo recuperar mi pluma Puedo recuperar la pluma Sí, exactamente Está bastante roto Venga Voy a intentarlo otra vez ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? Pero esta vez No dijo ¿Estás listo para morir? Mira, este es el momento Perfecto para pegar Con el arco Cuando hace eso Tengo que saltar Y ya ese salto Lo logro esquivar Y ahora le causo la hemorragia Y ya que la hemorragia Haga el resto Que la hemorragia Haga el resto Joder, pero que está rotísima Encima de claro Es que me quedo sin esquiva Tengo estamina Que duro mis señor Es que no esquivas Pero es que no puedo esquivar No tengo estamina Si se lo pasas ahora Sin que te pegue Te doy unos 50 euros Hombre Sin que me pegue Ya es demasiado a pedirme ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es esto? Una encuesta ¿Qué decía la encuesta? No la pude ver ¿Qué decía? Acocer por el pasado No había otra opción Si ignorar y seguir el juego Madre mía Qué cabrones que son No quieren saberlo ¿Vale? No queréis saberlo Ligaba mucho Ligaba mucho Me dedicaba a ligar mucho Básicamente Ligaba mucho Con chicas que querían mucho rollo Ya está Hace falta Ya está Lo entienden o no lo entienden Quieren que diga más Quieren que diga más Eso es suficiente Y ya está Por eso tengo muchas fotos De esas No sé ya con fotos Depende de quien busque Sire Y no son fotos así Simplemente Son fotos de torso Por ejemplo Solo el torso Cuando tenía mi abdomen sexy No solamente El pene Maduro banea ¿Qué más da? ¿Cuántos años? Pues hace como 3 2 años Cuando llegué a España Cuando llegué a España Recientemente Recién llegado de España Te buscabas Tú buscabas O te buscaban a ti Ambas cosas Yo no lo puedo creer Ahora ha sido un niño bien Dejarme tranquilo Soy un niño bien Si un niño bien Cuando tuviste el abdomen sexy Cuando llegué a España Yo no hacía nada Piensa que el primer año Que yo estuve aquí Lo único que hacía era ejercicio El primer año Que estuve aquí en España Literalmente No podía estudiar No tenía DNI No tenía nada Así que Lo único que hacía Era ejercicio Era lo único que hacía Yo en mi primer año Que estuve aquí en España Me acabo de traumar ¿Pero para qué querían Entonces que dijeran? Ustedes fueron los que Yo no quería decir nada Pero bueno Yo estaba tranquilo Jugando aquí Contra un boss Thank you Los niños mal Siempre dicen Que son niños bien Jaja Jaja El pasado oscuro De cero Jaja Quien lo diría XD Miren eso Gabi Muchas gracias Por los 50 bits Necesitamos un anuncio Tipo face app Para pichas Y al final Era que Badoo No admite ese contenido ¿Qué? ¿Qué? Que tiene un filtro De bloqueo Y solo se permiten Con consentimiento No sabría decirlo Pero es que ahora No lo veo Si está Pochocho ¿Qué significa Pochocho? Pensé que en tu primer año Te habías puesto A buscar diamantes Un video de Roblox ¿Qué? ¿De cómo será Que va Tampoco acosar Yo con respeto Siempre Shiny Aquí quien no quiere No Solo con quien quiera Solo con quien quiera Hombre Yo no soy así Cuando hace eso Solamente tengo que alejarme Y ya después Mira Tengo que buscar el momento Para pegarle Joder Me alejo bastante Esquivo Joder Pero es que ¿Cómo Tu ves es tan rápido No puedes torcer Si vas a preparar Un ataque Eso es regla videojoguil En todos los videojuegos Es así No puedes cambiar La dirección De tu ataque Eso es trampa O sea Yo si Si ataco hacia la izquierda No puedo cambiar A la derecha Hijo de Hija de reveal Hija de reveal O sea Ustedes me entienden ¿No? Cuando Cuando Tú haces Ataque hacia la izquierda No puedes cambiar A la derecha No se puede Esa chip Esa tipa Lo hace Eso es trampa Eso es una regla Videojoguil Apenas si me hablaba A mí A eso le llamo Instinto seldero Pero no te siguen buscando Las conocidas No Tampoco conocí muchas Tampoco es que haya sido Yo aquí El más conocido De Málaga Eh Voy a conocer Unas cuantas Pero Tampoco Muchas Esa es tu castigo Cero Nunca pasarte Este juego Pues voy a hacer Un último intento Y si no Cambiamos a Uy Casi me mato Cambiamos al DVD Cambiamos al DVD Mira esta vez no me ha recibido Daño eh Ojito Bueno ya recibí daño Tiene dos horas hasta que se pase el boss No Recuerdo lo que dijo Hudson Harnet De Cars Si va a la izquierda Se irá a la derecha Es que eso de que te abran Una convert Con Pero no Iré así No eh Tú no sabes nada Ir así no era Hombre Así no era Así no era Iré Tampoco Yo no voy mandando fotos así Y por así Así no era No es como tú lo dices Que va André Eso no pasa Débete conmigo Tienes el del Game Pass Dynamic Juega por el Game Pass El trailer del Crash Pero no ha salido el trailer ¿O sí? ¿Ya ha salido el trailer? Venga sí Vamos a intentarlo Vale Shiny Pero no es invasivo No hombre Yo no soy así Tan invasivo Yo no voy Yo no hablo la conversación Con una foto de un pene Así no Así no Venga Me dicen muchas cosas Que sí Pesada No querrás tú Una foto también ¿No? No Joder Joder Por dos Mierda Vale fase dos Uy ojito Que ahora dispara cosas Ey mi espada ¿Por qué no puedo atacar? No sé por qué Pero no podía atacar Me está timando Oye no me ha gustado No podía atacar en un momento Y no sé por qué Joder Hay un momento En el que no me ha dejado atacar No mierda Mira lo que le dejé de vida Mira lo que le dejé de vida Ah Ah F El gato se ha echado a llorar El gato se echó a llorar o no Cuando alguien puso la F ¿Sí? Vale La siguiente carta que se active Te trae efecto doble Ten gracias a Eloi Bermo No hombre Eloi ¿Por qué Eloi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que pasa Sí Y el gato se pone a llorar Dijo F en el chat Dice varias cosillas Tiene varios mensajes Bueno Podría haber subido el nivel Tengo 460 de armas Pero mira No me hace falta Voy a intentarlo otra vez Venga Madre mía Ya es ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!